Hola a todos, ¿qué tal? La reza de hoy es una que hace honor al título de esta sección, y es que este Atomahawk, un cómic que a pesar de tener un guionista muy conocido, Donny Cates, nada menos, es un cómic extraño, tanto en la forma en que fue publicado, como su estética, como la historia en sí. Atomahawk fue publicado originalmente no en formato comic book, sino en la revista Heavy Metal, la versión americana de Metal Heartland, cuando estaba dirigida por el calvo loco, por Morrison, nada menos. Este le pidió a Donny Cates que hiciera una historia, y este creó esta historia de conclusiva, que luego fue recopilada o recogida en un solo número por Image Comic en esta grapa, grapa oversize, muy grande, buen papel, con muchos extras, ahora la vamos a ver por dentro. El dibujo está hecho no por un dibujante al uso, sino por el tatuador de Donny Cates, nada menos, ahora vamos a verlo también. Y en fin, la historia mezcla, bueno, homenajes a la estética de las portadas de Heavy Metal, estética Kirby, veis sus Kirby Dots, y también una distribución de páginas y unos homenajes que recuerdan a los arcades clásicos. Seguro que ya estoy deseando abrirlo, ¿verdad? Bueno, un poquito más para continuar la realeza. Esto, que tuvo suficientemente éxito como para que fuera continuado en una precuela, precuela guionizada por Morrison y financiada a través de crowdfunding, que hasta donde yo sé no llegó a salir. Pero Tomahawk no ha sido olvidado, Donny Cates ha dicho que va a hacer una continuación de la historia y ha introducido al personaje en obras como Crossovers. Pero bueno, ya me dejó de hablar y vamos a ver qué tenemos dentro. Como os he dicho, esto es una grapa, aunque un tamaño muy grande, y tiene un buen papel. Lo primero que llama la atención es la estética, el dibujo, y es que esto, ya digo, homenajea todo junto. Primero la estética de tatuajes, después esos videojuegos de los 80, también las portadas de heavy metal de muchos discos, hay mucha calavera, mucho, y toques de Kirby. También hay homenajes a diferentes cómics. Yo que he creído reconocer uno a las mil y una noches de Corbin, a ver si lo veis ahora. Y en general, el dibujo, fijaos, estos son los tatuajes que decía, que son muy anteriores a la obra y que ellos sirvieron de base a la estética general de este cómic. Son muy chulos, la verdad. Donny Cates es un amante de los tatuajes, tiene muchos, y en las conversaciones que tuvo con su tatuador, pues salió esta historia. La historia es muy simple, es como un arcade de los 80, un cibercerker, haciendo referencia a los cibercerkers de la mitología nórdica, que es poseído por un hacha, un hacha de batalla, en cuyo interior hay un dios oscuro que se alimenta de unos cristales, cristales portadores, que están portados por una civilización de androides a los que él desmembra para alimentar a ese dios. Ya veis que es una locura de historia que a mí me recuerda mucho a los videojuegos que yo jugaba en los 80 y que es incluso en la narrativa como un beat'n'up gigante de izquierda a derecha y de vez en cuando te encuentras con un monstruo de final de fase. O esto, otro homenaje a los videojuegos, que la verdad es que yo visualmente lo he gozado, ya lo estáis viendo, te puedes perder en las páginas y hay tanto diseño, tanto detalle, y hay tanto, que aunque sea cortito, fijaos, esto lo interpreto yo como un homenaje a Corwin a las mil luna noche, pero no puede ser cosa mía. Es muy cortito, se disfruta y si te gusta el cómic raro uno, la estética que estáis viendo, pues te va a encantar. Al final hay una entrevista a los autores y, como digo, es un cómic que deja buen sabor de boca. Ahora, por si alguno no se ha dado cuenta, en alguna de las obras de Tony Case, Tony Case se homenajea constantemente a sí mismo y muchos de sus personajes aparecen en sus obras actuales. No es las de Marvel, pero, por ejemplo, en Crossover aparecen casi todos los personajes que ha hecho en el cómic independiente, The Payback, etc. y este Ciber Circle no iba a ser menos, así que en ese crossover, en la gran lucha, pues aparece y veremos si es verdad que la continúa. Si es así, conmigo, que cuenten. Nada más, un saludo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.